Música 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 Fijo mio Tu no debes creer Porque estoy con ti Tu grido es suerte Y yo estoy aquí Dio, Dio Yo conozco el dolor que prueba Y el tuyo El freddo continuo a sperare No arrende ti mai Mai El tuyo problema puede ser grande Mas soy más grande que cualquier cosa Yo calmo este momento fuerte Y te ayudo a proseguir Soy un ayudo, soy un cilio, un cilio Yo te ayudo a infinitario Porque estoy con así Y tuve en un mar Y el tuyo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo